Ahora sí, pues nada, mi nombre es Antonio Tugores y vengo de un instituto de investigación de física interdisciplinar y sistemas complejos. Normalmente trabajo con físicos. Físicos que aprendieron a programar con Fortran 77 y siguen programando en Fortran 77, ¿vale? Ánimo. Bueno, hago lo que puedo con esa gente. A ver, un índice de lo que os voy a explicar y vamos a ver, pues ahí tenemos mentes pensantes y algunas veces tienen ideas geniales, a veces no tanto. Vamos a ver, nos dimos cuenta de que casi todos los que estamos aquí tenemos cuentas en redes sociales y que algunas de ellas están geolocalizadas. Y a lo mejor podíamos aprovechar la información de las redes sociales para seguir el movimiento de las personas a lo largo del tiempo. De esta manera podríamos mejorar sistemas de transporte público y similares relativamente fácil sin tener que acceder a encuestas, datos directos del transporte público, que esto es muy difícil que tú puedas trabajar con ellos porque los acuerdos con ayuntamientos suelen ser o administración pública suelen ser bastante complejos. Aún así empezamos a buscar y al final nos decidimos por pedir un proyecto europeo para estudiar este tipo de cosas y pensando que no tendríamos datos, bueno, usamos redes sociales, ¿qué podemos usar? Facebook. Bueno, no hay localización pero la gente va apuntando esto en pago, no sé que he ido a no sé dónde, no os puedo ir a servir. Problema, si tenemos que recoger datos de Facebook tenemos que crear una aplicación, los usuarios de Facebook tienen que usar la aplicación, aceptar las opciones que les damos, avisarles de que les recogemos los datos, ningún problema está ahí, podemos guardar los datos pero claro, Instituto de Investigación tenemos que publicar cosas, si publicamos con datos de Facebook, Facebook nos lanza a sus abogados, no nos sirve Facebook. Más, geolocalización, geolocalización, Foursquare, ya está, usamos datos de Foursquare. Bien, hasta hace un añito, un añito y medio, los datos de Foursquare eran públicos, las APIs eran muy accesibles, podías acceder a muchísimas cosas. ¿Qué pasó cuando nosotros empezamos a trabajar en esto? Pase por caja y un precio desorbitado, no podíamos acceder. Twitter, pues Twitter, hay muchísima gente que usa Twitter y hay algunos que tienen geolocalización activada, vamos a probar. Evidentemente no podemos seguir la movilidad de una única persona, no va a estar tuiteando, entro en el bus, salgo del bus, ahora me muevo allí, pero teniendo un superagregado de muchos datos, sí que nos servía. Entonces decidimos, pues Barcelona, Londres, Zúrich, tres grandes ciudades, además podemos contrastar datos con los datos reales de movilidad ciudadana, porque al final esos datos que creíamos no tendríamos, pues si los tenemos, perfecto, y empezamos. ¿Nos podemos bajar datos de Twitter? Sí, recordad que yo trabajo con físicos, Fortran. ¿Tú cómo lo explicas a un físico que los tweets son formatos JSON? No es tan extraño, perfecto, pero eso no, no me vale. Bueno, pues nada, a los dos o tres elegidos se lo explicamos bien, lo ven factible, pero quieren latitud-longitud. Bueno, tenemos latitud-longitud, está en un geojson, que básicamente es punto, te da el dato que es un punto, un bounding board o el tipo que sea, y latitud-longitud. Bien, podemos simplificar. ¿Qué datos tenemos en un tweet? Muchísimos. No sé si estáis habituados, pero un tweet no son 140 caracteres, son dos casos de datos en JSON. Tenemos datos de usuario, los vemos después, datos de coordenadas, el tweet, de dónde se ha mandado, está curiosamente la idea de Foursquare, si han hecho retweet, quién ha hecho retweet, cuántos seguidores, datos diversos que aparentemente no sabemos que se mandan. En cada tweet se manda información del usuario que lo ha creado, toda la información del usuario. Vale, aquí vemos un tweet con un usuario dentro, tenemos que guardar esto, bueno, tendremos muchísimos datos, pero no pasa nada. Cada tweet, más o menos de media, dos casos. No pasa nada, dos casos es muy poquito. Cuando empezamos recibíamos entre 4 y 10 millones de tweets diarios. A esta semana lo estuve mirando y cogí cuatro días al azar de septiembre, octubre, noviembre. El que recibimos menos de la parte stream, de la parte completamente pública, eran creo 16 millones y el día que más, a suerte, yo no busqué un día que hubiese pasado algo, eran casi 26 millones. Si lo multiplicamos, estos son muchos datos. Y claro, tenemos que recoger durante unos cuantos años, información. Entonces, este hype, esta cosa tan famosa que está ahora, Big Data, es esto Big Data. Nos estamos metiendo en una cosa que... Yo puedo entender, manejar algo, pero... Y no sé si eso, pero... Y la gente que usa Fortran. Fortran me sirve para manejar estas cosas. Pues, empezando a buscar, la mejor definición que he visto de Big Data es esto. Es como el sexo adolescente, todo el mundo habla de ello, nadie sabe cómo se hace, pero como todo el mundo piensa que los otros están haciendo, tú dices que estás haciendo Big Data. Entonces, claramente nosotros estamos haciendo cosas con Big Data. ¿De acuerdo? ¿Y qué es Big Data? Tener muchos datos. Pero, ¿cuánto es muchos datos? Yo qué sé. En los años 90, tener muchos datos eran... ¿Cas? ¿Megas? Un poco. Va aumentando. Big Data de ahora, en cinco años, ya no va a ser Big Data. Big Data es muy relativo. Tenemos muchos datos. Ya está. A ver qué manejamos. Además, de estos datos, nosotros no queremos todos los datos. Yo no puedo manejar tantos millones de datos. Ni quiero. Además, solo necesito los geolocalizados. Se me va reduciendo. A lo mejor ya no estoy en Big Data. ¿Qué necesito hacer? Guardarlo. Primera impresión de los físicos. Perdóname si hay físicos, pero es lo que te dicen. ¿Guárdalo en un fichero? Bien. Vale. Primero, ¿y el fichero cómo te lo paso? No es viable. Hablas de bases de datos y te miran mal. Y tienen que manejar los datos, guardarlos y analizarlos. ¿Qué hacemos? Necesito una base de datos. No hay más remedio. Necesito que esta gente que está usando Fortran avance. Deje el Fortran 77. Porque creo que drivers para, yo que sé, MySQL o similares en Fortran no lo veo muy viable. ¿Qué necesito? Una base de datos que pueda guardar vuestros billones o millones de millones de tweets por ahora. Que sea rápida, escalabilidad, que pueda confiar en ella fácilmente y que sea mínimamente rápida. ¿A dónde voy? ¿SQL? ¿No SQL? Además, yo que matemática de formación y siempre he trabajado en parte de programación y análisis. ¿Vale? Sí, código sí, pero yo base de datos había usado relativamente poco. Pues vamos a ver. Tenemos las relacionales, las típicas, la de Oracle, la Postgres, MySQL, vamos probando unas otras. Tenemos las no relacionales, la famosísima MongoDB, la competidora CouchDB y una que ha salido hace poquito. Por no mencionar, Casandra y otras más. Hay muchas cosas. ¿Qué escogemos? A ver, modelo de datos. Yo tengo un tweet con un usuario, este usuario tiene datos. Esto es un modelo relacional fácilmente. Yo quiero un modelo relacional o necesito, paso del modelo relacional y voy guardando todos los datos aunque estén duplicados. Las no relacionales meten todos los datos dentro, en un documento. Por ejemplo, un ejemplo de artículo, el autor estaría incluido aquí y si en los comentarios me sale el mismo autor, vuelvo a guardar los mismos datos. No es muy eficiente, no parece guardar la información duplicada y menos si estoy hablando de millones y millones de datos. No sé, prefieren esto o esto, ni idea. Bueno, no pensemos en los físicos. Yo, ¿qué tengo? ¿Puedo comprar máquinas? Bueno, el instituto es parte del CSIC. No hay problema. Con el presupuesto genial que tiene el CSIC, pues vamos a comprar un clúster. No, no puedo comprar máquinas. Pero tengo clústeres antiguos, podría reaprovechar. Pero claro, no son máquinas nuevas, con un procesador genial. Puedo ampliar memoria si es necesario, pero no puedo cambiar no sé cuántos procesadores y no sé cuántas plagas. Eso ni me lo planteo. A ver, si quiero una solución SQL, pues para performance básicamente necesito indexado igual que no SQL. Que necesito que esté allí y que sea fiable. Bueno, master slave. Bien, cuando uno cae, entra el otro. No hay problema. Las no relacionales. Sistema muy parecido. Básicamente es el mismo, master slave. Con sus truquillos, pero lo mismo. Escalabilidad. Aquí entramos. Si yo tengo un sistema SQL, tendré que comprar un hardware potentillo. Software. Software. Eso sí, tengo software open source, puedo usarlo. Pero ahora imaginad que se me queda corta la máquina. Y tengo que renovar. Escalabilidad vertical. Tengo que comprar otra máquina. Llamo al presidente del CSIC, oye, déjame. No. Si me decanto por no SQL, pues sencillamente le añado un par de máquinas más. Escalabilidad horizontal. De esas que ya tengo y que, bueno, ya están algo antiguadas, pero siguen funcionando perfectamente. Puedo confiar en ellas. Pues nada, ya que tenemos las dos, vamos a comparar SQL y no SQL. ¿Cuál me conviene? Vamos a comparar velocidades sobre las máquinas que yo puedo usar. En un MySQL tendré mi cliente y mi servidor MySQL. Pero claro, yo no me imagino a mí haciendo algunos selects muy, así, grandes, difíciles. El físico de Fortran, no. Entonces tengo que meter un mapping en medio para que sea más fácil el acceso. MongoDB, que es la otra que hemos escogido para probar. Pues bueno, esta no necesitas SQL, necesitas JSON básicamente, para hacer búsquedas y similares. Algo de Javascript, pero si usan búsquedas fáciles, JSON. JSON es accesible, se entiende. Lo del select ya es más complicado. Pero ¿cómo funciona el Mongo? Esto no es una máquina, dicen que es una base de datos distribuida. Fácil, empezamos. Tenemos pocos datos, tenemos un servidor y un cliente, como MySQL. Pero no tengo fiabilidad, si una máquina se me cae, se me muere todo. Nada, replicamos. Tenemos unas cuantas máquinas, las que queráis, y vamos replicando los datos. Se hace automáticamente. Si una se cae, la otra entra como principal y ya está. Pero ¿qué pasa si mis datos no caben en una máquina? Yo estoy reutilizando máquinas. Y curiosamente en esas máquinas puedo poner un disco. Pero no puedo meterle según... Y además, por el hardware tengo limitación que el disco puede ser de un máximo de dos teras. Dos teras no me da para guardar todo lo que tengo que guardar. Entonces, todos mis datos no caben en una máquina. Tengo que repartir los datos en diferentes máquinas. Esto MongoDB me lo hace automáticamente. Me dice, distribuye esto. Magia. Funciona. Bueno, puede que se adapte a mis necesidades. Entonces, empezamos con una cosa así como MySQL. Luego, con uno de estos grupos replicados. Al final vimos que uno no... Mejor añadimos otro. Bueno, ponemos tres. Bueno, ya ponemos seis. Ya tenemos ocho y ayer compré más discos para meter unos cuantos más. Pero claro, es que añadir máquinas era muy sencillo. Bien. Ahora ya sabemos cómo vamos a guardar los datos de test. Pero, ¿cómo recogemos los datos? Ahí sí que ya tenemos que picar código. Y aquí sí que ya entra el Fortran. No. El Python. Algunos de ellos sí que estaban empezando, dejando Bash para hacer scripts y pasándose a Python. Entonces, algo de facilidad sí que tenía. Llevamos dos años dándoles cursillos de Python. Al menos saben que existe Python. Y más o menos lo saben utilizar. De hecho, hay algunos que están usando un PySightPy activamente y que no tienen problemas. Pero la gran mayoría no. Tenía que ser una solución fácil. Y adaptable. Twitter nos da una API. Y Twitter directamente te da binding librerías en muchísimos lenguajes. Y bueno, nosotros estamos usando una que se llama Twippy. Que nos dio un susto bastante grande. Porque dejaron de seguir desarrollándola. Uy. Bueno, no pasa nada. Al final, nosotros pensamos en seguir el proyecto. Ha seguido otra gente. Podemos colaborar. No hay problema. Necesitamos usar JSON. Podemos convertir datos con simple JSON. Tengo que conectarme a un Mongo. Tengo un driver para Python. Tengo drivers para MySQL. Podría usar Django como RM o SQL Alchemy. Me da igual. En este caso escogimos Django. Más que nada porque Django lo conocíamos. Y nada. Empezamos a bajarnos datos. Para los datos. Bueno. Twitter tiene unas cuantas. Tres APIs. La de stream. Que te dan. Más o menos. No te dicen cuánto. Pero más o menos. Se sospecha que es un 1% de los tweets totales. Ya os digo. Ahora estamos entre 15 y 25 millones. Supongo que serán los 20 más o menos. Al día. Y nada. Esto va llegando. Creas un listener. Abre la conexión. Le dices. Mándame datos. Y te van llegando. Y tú haces lo que quieres. En este caso. Sencillamente lo sacamos por pantalla. Pero bueno. Esto lo tenemos que guardar en algún sitio. Este código es muy sencillito. Ahí llegamos todos. Pero claro. Si yo solo tengo. Los usuarios. Los datos de stream. Que me llegan. Me va a dar esto. Para analizar la movilidad en una ciudad. Recibo datos de todo el mundo. Geolocalizado. Resulta que solo hay un 12-13% de todo el mundo. Si yo me centro en una ciudad. Hay poquitos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seleccionamos un grupo de usuarios. Los que tenían tweets en la región que nosotros queríamos. Y vamos siguiendo la actividad de esos usuarios. Todo es público. No hay problema. Te ponen limitaciones. No puedes hacer más de no sé cuántas queries. En ventanas de 15 minutos. De aquí estos números extraños. Pero bueno. Básicamente recoger tweets. Y red social de la gente. A ver si cambia. Si detectamos que la gente vinculada a través de las redes sociales. Hace los mismos movimientos en las ciudades. A ver. Vamos a buscar. Todo esto tenemos que recoger los datos a priori sin saber exactamente qué va a pasar. Tenemos datos. Tenemos que escribirlos. MySQL. Bueno. Primero tengo que crear un modelo con mis clases. Está la clase tweet. Luego está la de usuario. La de hashtag. La de entity. La de url. Unas cuantas. Luego te necesito un método de parseo. Y lo guardo. Y así no tengo que. La conectividad a la base de datos es transparente. No tengo que saber nada más. Bien. Hasta aquí fácil. Lo consigo. MongoDB. Claro. Todo eso de las clases que en Mongo me conecto. Digo. Conéctate a esta base de datos. Las tablas típicas de SQL en Mongo son collections. Conéctate a la colección. Aquí suponiendo que tengo los datos en un fichero. Mira me lo cargas. Si lo recibo directamente de stream. Esto. Me lo salto. Y en el listener. Ya puedo meter directamente el. Insértame esto. Más facilito. Por aquí va ganando Mongo. Distribuida. Es fácil para mí implementarla. El código es más sencillo. Más fácil que si alguien tiene que adaptar este código. Que pueda hacerlo yo una vez. Pero no siempre voy a mantener esto. Que otros lo puedan mantener. Pero claro. ¿Cuál va más rápido? Eso es lo que realmente me importa. Vamos a hacer una comparación. Esto es el tiempo que tardaba. Bueno. Estas gráficas son muy cutres. Lo sé. Pero bueno. Y ese tiempo que me tardaba. En insertar 100.000 tweets. En base de datos. MISQL tenía una base de datos vacía. Y esta es la normal. Cada vez. Como es relacional. Tiene que ir buscando. Y ralentiza. Acordaos que yo no podía cambiar de hardware. Puedo añadir algo de memoria. Pero no puedo cambiar todo. Y claro. Si me salto lo de las relacionales. Eso de base de datos relacional. Digamos que me quedo con lo de base de datos solamente. Y meto datos duplicados. Pues mira. Al menos consigo. Que no empeore el rendimiento. Pero que pasa. Que cojo un mongo de ver. Esto ya lo sabía a priori. Pero para hacer la gráfica tuve que repetirlo. Con 850 millones de tweets ya insertados. Y la velocidad. Bastante mejor. Claro. En ese momento. Aquí. Era suficiente. Los tweets que recibía. Me valían. El problema. Sería que yo recibiese más tweets. De los que puedo insertar. En ese caso. Problema grave. Y problema de planificación anterior. Todo tiene que estar ahí previsto. Mongo de ver. Pues siempre se me mantiene. Y de hecho. Si le haces algunas modificaciones. Va aún más rápido. Va bastante mejor. Vale. Pero yo ahí estaba haciendo inserts. Pero sin chequear la base de datos. Sin hacer queries a la vez. Normalmente en una base de datos. Recoges datos. Y insertas datos. Hice lo mismo. Va. Los de MySQL. Estaban aquí arriba. Estos estaban aquí. Me distorsiona. Pero bueno. Vale. Pero es que este caso. No me va a ocurrir nunca. En MongoDB. No va a pasar. ¿Por qué? Porque recordáis que teníamos. un primario y un secundario y un primario y un secundario. Un master y slave. Yo puedo dirigir los inserts a uno y las queries a alguno de los otros que tenga. Que sean replicados. Entonces no tengo problemas. Entonces no tengo problemas. Pero claro. ¿Qué tipo de queries hago? Yo necesito geolocalización. Pues había un método. Y empezamos a usar esto cuando Mongo era la versión 2, no sé si 2.1 o 2.2. Y hay un método muy interesante que dices pásame todos los datos geolocalizados que tengan tal campo en este polígono. Le das un polígono cerrado. Perfecto. Eso es lo que yo quiero. Pues en la versión que yo estaba testeando, este método no funcionaba. Mal. Todas las ventajas ahora se me convierten en inconvenientes. Había otro método. Geoneer. Pero este le das un punto y te da alrededor los más próximos. Los más próximos. No los que están ahí. Entonces requiere mucho más cálculo. Tardan más. Aún así. Y vale. Y para Barcelona lo que hacía era. Si tengo el mapa de Barcelona. Bueno. Londres igual. Hacer un grid. Lo bastante fino. Y hacer muchísimas queries. Una para cada punto. Este es el tiempo que me tardaban las queries. Bastante buenos segundos. Bien. Hasta ahí bien. Ahora que ya tenía esto implementado. Y ya me había decidido por Mongo. En la versión 2.4. Ahora ya funciona. Que ya teníamos todo esto montado de esta forma. ¿Qué pasa? Que la versión 2.4 ya funciona el del polígono. Bien. No pasa nada. Nos adaptamos. Mejor. Va bastante más rápido. Pero bueno. Estos resultados tampoco eran malos. Nosotros no trabajamos nunca en real time. Más que nada porque primero recogen los datos y ya a lo mejor descubrimos qué queremos hacer con esos datos. Como dicen por ahí síndrome de síndrome de diógenos. Alguna utilidad les vamos a encontrar. Aparte de la prevista. Aún así le cogimos el gustillo a esto de recoger datos. Empezamos a hacer scrapping y recoger datos de diversos sitios. Y se nos quedaba corto. ¿Veis? Aquí ya hay ocho. Pues en unos días ya habrá doce. Y en vez de un cliente. Pues pusimos dos. Ahora ya no tenemos dos. Ya tenemos seis clientes. Pero el rendimiento no ha variado. Rendimiento. Cada cierto tiempo yo voy pasando otro stress test. Y me sigue dando los resultados muy, muy similares. Y de hecho últimamente los stress test que voy pasando, los míos son de dar bastante caña y los controlo. Pero tengo los investigadores que también están testeando cosas, están sacando datos. No sé cuán eficientes son sus queries. Pero con sus queries y las mías, las de siempre, se mantienen. O sea que más o menos va bien. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que Python nos sirve para conectarnos a bases de datos. De estas distribuidas de bit data, de esto moderno que no hacemos. Pues bueno, sí hacemos. Pero claro, todo esto tiene problemas. Los problemas típicos de Python ya los conocemos. No es excesivamente rápido. En este caso no nos molesta. Y en Python vemos más las ventajas. Es fácil. Yo creo que los investigadores son capaces de usar Python activamente para sacar datos de ahí, que para ellos es una cosa rarísima. Una base de datos. ¿Qué es eso? ¿Para qué usas? Pónmelo en un fichero. Tú me lo siguen diciendo. Sácame los datos y me los pones en un fichero. Y me lo dices, ¿cuántos teras quieres, mi chero? ¿Cómo vas a cargar luego no sé cuántos teras en memoria? Y HongoDB tiene problemas. Sí, los van arreglando poquito a poquito. Para mí el peor era la autentificación. En la versión anterior no había usuarios. Podrías darles permisos de lectura o de lectura y escritura. Pero es que el de lectura y escritura podía crear un nuevo usuario. Entonces, si yo tengo un usuario que tiene que escribir datos en una base de datos y este tío crea otro usuario, puede hacer lo que quiera en las otras bases de datos, bueno, y con su mismo usuario. Bueno, esto no es muy lógico que todo el mundo tenga acceso a todo. En la 2.4 lo arreglaron. Y pasar de uno a otro fue bastante, bastante sencillo. Parar el clúster, darle la instrucción y volver a levantar. Desde Python lo hicimos. Y habrán sacado un nuevo index, un indexado para geolocalización. Dicen que este mola mucho, que es bastante más rápido que el otro. Me lo creo, pero no lo he podido probar porque tienen un pequeño back. Yo tengo tweets geolocalizados y tweets no geolocalizados. Con este yo puedo decirle, oye, que a veces no tendrás el índice, ¿vale? Que este dato a lo mejor no está. Pero este if que tenían que meter, aquí no está. La próxima versión me lo añade. Espero probar con el otro, a ver qué tal va. ¿Problemas con los datos que estamos manejando? Siempre hay un bias, un problema de que en algunos sitios tendrás más datos, en otros pocos, la gente mayor, los menores, gente joven. Esta gente tuitea menos, que es lo que nosotros usamos. Tenemos que analizar qué ocurre aquí. Bien, esto lo estamos empezando a hacer, Python, y lo está haciendo uno de los investigadores. O sea que va bien la cosa. Otros problemas. Y análisis. La fase de recolección de datos ha terminado, bueno, seguimos, pero técnicamente ha terminado hace nada. Análisis casi no nos ha dado tiempo a sacar nada. Hemos visto que sí, que efectivamente si tú dibujas un hitmap o dibujas dos puntos, lo que esperas y lo que tienes es correcto, es lógico. Datos. Ahora mismo tenemos 2.000 millones de tweets insertados en la base de datos en un año de recolección de información y de esos poquitos estancos localizados. En Londres tenemos muchísimos, en Barcelona, bueno, y en Zúrich, pues no sé qué pasa en Zúrich. Puede que la gente tuitee, pero en lista y no le pone, manda información de dónde estoy a cada rato. Mala suerte, nosotros, para nosotros mejor los de Londres. Y usuarios que tenemos controlados en Londres, muchísimos. Evidentemente en Zúrich, 3.000. Estamos dudando si podremos hacer algo con los datos de Zúrich, son muy poquitos. Y qué más, esto de aquí está ya casi, casi terminadito. Estamos comparando datos de Twitter con datos de las encuestas y datos que nos han dado los ayuntamientos, datos reales de movilidad. Y cuadra. Teníamos algún miedo de que eso no funcionase, pero sí, 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 está funcionando. Y de hecho tenemos otros datos más peligrosos con los que también estamos comparando. Y nos sale que efectivamente desde Twitter podemos, es una muestra bastante fiable de la realidad. Puede ser asesgada y tal, pero bastante, bastante fiable. Vale, un ejemplo de lo que hemos hecho. Gracias a que teníamos toda la infraestructura montada, el famoso día este que si la había catalana o no había catalana, pues se nos ocurrió recoger los tweets y a ver qué ocurría. Y fuimos dibujando, casi no se ve, pero bueno, este era justo antes de la manifestación, bueno, manifestación o la cadena esta, y estaba bastante lleno. Hemos recibido, cuando se publicó, recibimos creo que el mismo número de quejas de ¿por qué aquí hay espacios en blanco? Como los de ¿y por qué os habéis inventado estos? No nos inventamos nada, eso es lo que recogimos, ¿vale? Y en este caso recogimos en un día 175.000 tweets, recogíamos todos los que tenían el hashtag vía catalana. Normalmente en stream y en los de los usuarios recibimos un 13%, 12, 14, por ahí, de tweets que localizados. En este caso solo 4.600 eran geolocalizados, muy poquitos. ¿Vale? Parece que los catalanes no tienen geolocalización ese día. Y bueno, para eso estamos usando Python y poquito más. Muchas gracias. ¿Tenéis preguntas? ¿Para webscraping también utilizáis Python? Sí. ¿Y con qué librería? Scrapi. Y empezamos usándola con algo muy sencillito. Y da mucho juego. Puedes hacer cosas bastante, bastante potentes. De hecho, le estamos hablando muy intensivamente. ¿Puedes hacer cosas que la gente que vive en esta zona no se va a centrar en tan difícil? ¿Y se va a hacer en tan difícil? No. Bueno, esto ya lo puedes saber, esto ya lo sabes de por sí, más o menos. Básicamente lo que queremos es mejorar la... Bueno, proyecto de investigación, esto es todo muy teórico. ¿Cómo se mueve la gente? Pero realmente que lo que tú dices, eso en qué bueno refleja. Lo que queremos es intentar ver si se pueden mejorar las redes de transporte público por ahora. En breve se empezarán con otras cosas. Pero se ven perfectamente, que ya más o menos se sabe, pero hay gente de las grandes authorities de los ayuntamientos que no admite que haya atascos en según qué zonas. Y que si mueven una línea de bus, yo no digo el metro, que evidentemente no lo cambiarás, pero una línea de bus te la hacen pasar por otro sitio, puede simplificar mucho y puede ayudar bastante a mucha gente que tiene problemas. De momento, ¿verdad? Venga, él. Una duda, ¿escogeis muchos datos? Todos los tuits, todos los campos, los guardáis en la base de datos. Todo. Y al final entiendo que lo que utilizáis es la localización. Ahora sí, por ahora sí, pero está previsto hacer más cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿no podríais con la API de Twitter pintar solo los tuits relocalizados, que os devolvería muchos menos, y guardar solo la localización, por ejemplo? Sí. Y así te ahorras los problemas de esas grandes máquinas. Exactamente. Eso mismo planteé yo, creo que el primer día que me contaron la idea. Dije, bien, guardamos los que necesitamos. Respuesta. Y si dentro de tres meses se nos ocurre hacer otra cosa y necesitamos el texto, no lo tendremos. ¿Vale? Pero yo como sé que tú dentro de tres meses y el otro, pero si yo en vez del texto necesito no sé qué los usuarios. Por ahora lo guardamos todo porque ahora llevamos un año de datos. Si se te ocurre algo, el problema es que tienes que empezar a recoger datos y hasta que no llevas meses y meses no puedes hacer nada. Entonces ahora ya tenemos todo el bagaje. Entonces la segunda pregunta es, ¿estos datos no sería mejor guardarlos en disco? Porque al final no buscas relaciones entre un y otro. También van... Estamos empezando a buscar relaciones entre ellos. Estamos... Esto ha sido el principio y... Le estamos viendo un filón. Estamos empezando a sacar bastante más cosas. No sé quién había por ahí. Solo comentar que, bueno, como el cambio a bases de datos no relacionadas ha sido también un boom. Sí. Bastantes ventajas, pero se supone que el siguiente paso será la base de datos en grafos. Sí. Se ha sido relaciones con grafos nuevos y eso es una relación directa con... Sí, efectivamente. Estamos mirando esto, lo que pasa es que estoy yo sola con la parte de data science, entre comillas, y no doy para más. Y lo tengo en la lista de mirar las bases de datos de grafos. Pero sí, sí. Ya no es bastante aplicarlo en máquinas. Sí. Sí, sí. El problema era no podemos comprar nada y necesitamos los datos ya. Pero sí, estamos en ello. Bueno, a lo mejor todas tienen que ver un poquito. ¿Ha habido un momento que has dicho que habéis o analizado unos datos más peligrosos o ha analizado una serie de conclusiones en tanto más peligrosos? No, datos. Datos bastante más sensibles, de empresas privadas. Vale. Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Los datos los tenéis públicos? No, no. Los de las empresas evidentemente no, porque hay un NDA bastante radical. Y los de Twitter, que podrían ser públicos, Twitter no te deja. Te los puedes recoger, pero luego no puedes darlos. ¿Y esto es proyecto europeo? Proyecto europeo. ¿Y en un proyecto europeo no es necesario tener ese tipo de datos? ¿No es una condición? No, no es una condición. Vale. Y la pregunta, como todo tiene que ver, esta pregunta es un poquito de opinión personal. ¿No crees que es un poquito creepy, por así decirlo, tu opinión del nivel de creepiedad de este tipo de proyectos? Sí, 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 totalmente. Y lo has notado en el, supongo que recibiréis además de subvención, bueno, además de esto, habréis recibido subvenciones de empresas, no habéis recibido nada de subvenciones. Vale, pues entonces no te pregunto nada, porque pensaba que al tocar este tipo de temas las empresas privadas… Pero tampoco hemos hecho difusión, de hecho nos encontramos que en la misma… somos de Mallorca y en… Mallorca no es muy grande y en la misma Mallorca no… Empresas de al lado no saben que estamos nosotros, por ejemplo, recogiendo esto. Y hay gente que está a dos kilómetros, que está haciendo lo mismo y que también es administración pública. Vale, me pregunta si habías notado una afluencia un poquito más de determinadas empresas como Google o Facebook… No, 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 empresas por ahora nada. Si alguien ofrece alguna empresa y tienen pasta, se acepta. Dime. Pues como todo empezó, no teníamos financiación, tuvimos que pedir el proyecto, los contactos nos llevaron a gente de Barcelona, con Madrid se intentó, pero no cuajó, gente de Londres y Zúrich. De hecho, ahora estamos empezando otro proyecto que tiene bastante relación, no está Zúrich, ya está Madrid, por ejemplo. Y me parece que también está Rotterdam y… no sé si Berlín, esta no me acuerdo, no sé cierto. El lujo que se podría haber hecho durante una temporada, es decir, captura, digamos, y ver qué ciudades son las que nos valen… Para no andar… A ciegas, probando, ala. No me vale. Cierto. Y yo estoy hablando por curiosidad, desde el caso de Snowden, ¿habéis notado que ha decrecido mucho la cantidad de gente que da la información de la localización? Aumentado. 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 Cuando empezamos, los tujes localizados no llegaban al 10%, y ahora estamos pasando el 15%, de la de stream, me refiero al canal abierto que te dan ese más o menos 1%, supuestamente según dice Twitter, 1 sí, 99 no, 1 sí. Eso ya se lo cree quien quiera. ¿Cómo? Ha aumentado a lo largo del 2013. Sí, sí, empezamos en septiembre del 2012, ya ha aumentado. Suponiendo que Twitter ofrece… Suponiendo que Twitter ofrece… Sí, sí, que no sabemos, confiemos que sí. Según ellos, sí, no están modificando qué datos te mandan, o si te mandan más de un tipo, más de otro, supongamos que es cierto. Pues muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos